Una victoria que lo deja de segundo en la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Aero de Microfútbol en Colombia consiguió la noche de este martes el Real Valledupar ante Bello Independiente, quien hasta ese compromiso ocupaba esa posición. La gana de que el público venga a ganar el equipo fue una de las virtudes que me responsabilizo yo. El partido estuvo bastante complicado, pero al final el resultado fue favorable para los locales tres goles por uno. Contento, contento. Lo esperado era ganar el partido, seguir sumando, sacar las cosas adelante porque esto es un sacrificio grande y que hay que hacer para nosotros sacar esto adelante. Los goles por parte de los vallenatos fueron conseguidos por Francisco el Bebé Roa y Julio Cuello en dos ocasiones. Sí, gracias a Dios y gracias a Dios pudimos lograr los dos puntos, lo que se trabajó en la semana y ya lo que toca es pensar en el equipo. De este modo, Real Valledupar espera la confirmación de la fecha y hora del próximo encuentro que será en calidad de visitante frente a Bolívar Ciavanza, rival con el que empató en la primera fase del campeonato en el colegio Julio Monsalvo Castilla, tres goles por tres. Con este triunfo los vallenatos ocupan la segunda casilla en la tabla de posiciones con ocho unidades, mientras que esta Santander es el líder con nueve puntos. ¡Adiós!